Agradecer al Estado Dominicano a través del Ministerio de la Juventud por el hecho de haber otorgado estas 500 becas en la convocatoria de Artes y Comunicación Social, la cual nosotros hemos estado esperando durante largos años, esta oportunidad para así, de un mejor modo, poder servir a nuestra sociedad dominicana y a nuestra juventud. Aprovecho esta oportunidad para dar ánimos a mis compañeros y a mis amigos para que puedan cumplir sus sueños y se esfuercen más, sigan estudiando, esforzándose, capacitándose para así algún día poder alcanzar todos sus sueños.